Hola, yo soy Zeta más conocido como Si y el día de hoy les enseñaré a cómo tener bebés en Brookhaven, así es. Porque les traigo los mejores códigos en Brookhaven para poder llevar un bebé delante tuyo para no tener que depender de otras personas en el juego. Y si te gustan este tipo de vídeos no olvides dejarme tu hermoso like y compartir con tus amigos que eso me ayudaría mucho, y también déjame tu comentario y dime qué tipo de códigos te gustar y a que traiga ya que siempre estoy tomando en cuenta los comentarios de todos para próximos vídeos. Dicho esto empecemos. Para esto lo que voy a hacer es colocarme un avatar de chica emo que tengo guardado, pero si te gusta este outfit recuerda que tengo muchos vídeos con códigos emo totalmente gratis y entre ellos está este mismo que estoy utilizando así que te recomiendo ir a verlo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bien dicho esto me despido, yo soy Seta más conocido como Si y nos veremos en un próximo vídeo. Los quiero mucho.